¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball, voy recuperando la voz poquito a poco y estamos para hacer 6 aperturas de la caja gratis de Beckenbauer. En esta caja que no solo está Beckenbauer amigos, y es que también hay otros 3 jugadores especiales que son Davies, Modric y Rashford. Este delantero Rashford que rindió de manera espectacular. En el último vídeo que he publicado me he enfrentado con mi equipo gratis, que es este, el de esta cuenta, probando este Rashford contra un equipo que es la mayor salvajada llena de épicos que yo haya visto. Es el anterior vídeo que he publicado, os lo recomiendo ver porque es el debut de Rashford para que veáis cómo funciona, es sorprendente y porque me enfrento con mi equipo gratis contra un equipo, o sea, pero que ha costado mucho dinero. Bueno, vamos a hacer estas 6 aperturas, estamos ahí a la caja de Beckenbauer, a ver si lo pillamos lo antes posible. Yo creo que es una brutalidad de jugador. Y si no pillamos a Beckenbauer, a ver si nos sale alguno de los otros especiales y lo podemos probar. Aunque ya nos ha salido uno, así que suponamente haya que esperar para que nos salga otro. A ver, si no veo la intro así como especial, yo creo que voy a pasar rápido, ¿no? A ver. Es que tampoco termino de saber muy bien cuándo es la intro especial, no sé. A ver, es increíble, dale. Estos rosas, pues no los tengo muy claros. Yo creo que esto no es nada. Hostia, el Luis Suárez vestido de rosa. Por un momento he pensado que era uno especial. He visto un traje rosa. Tenemos, amigos, vamos a darle 3 aperturitas por ahí. A ver que podemos rascar. ¡Oh! Esto tiene que ser... Mínimo de los rosas. ¡Tenemos a Beckenbauer, amigos! ¡Pero qué rápido! ¡Beckenbauer! ¡Wow! ¡Qué buena tenerlo para este vídeo! Esto sí que no me lo esperaba, amigos. ¡Qué suerte! Estamos de... Enhorabuena. Tenemos a Beckenbauer. Lo vamos a probar. Voy a deciros cuál es para mí el mejor entrenamiento posible. Y vamos a probar a Beckenbauer. Yo el otro día lo dije en el vídeo. Me da la impresión de que puede ser el mejor medio centro defensivo del juego. Porque tiene unos stats defensivos que son salvajes. Muy buenas habilidades. En general, o sea... Para ser MCD tiene que tener muchísima defensa. Y claro, Beckenbauer era central. Bueno, también jugaba en el medio, ¿no? Alguna vez. Pero sobre todo yo creo que era más bien defensa. O sea, tiene muchísima defensa. Pero muy buen trato de balón. Muy buen pase. Así que... Completísimo para el MCD. Bueno, amigos. Vamos con el entrenamiento de este Beckenbauer. He estado aquí haciendo bastantes probaturas. Puede quedar con 102 de media puesto en el equipo. Y es un entrenamiento interesante. Si le dais a autoasignar. Te pondría 4 destreza, 4 fuerza de tren inferior. 8 fuerza por alto. 15 en defensa. Te queda un entrenamiento... A ver, bastante interesante en verdad. 102 de media con este entrenamiento. Que bueno, va a quedar de la siguiente manera. Mira, le voy a poner 6 en pase. Le voy a poner 6 en fuerza de tren inferior. Y le voy a poner 16 en defensa. Puesto en el equipo me va a quedar con 100 de media. Con todo 90 para arriba en defensa. 90 compromiso. 91 agresividad. 95 entrar. 97 actitud defensiva. Y 90 de pase. No quiero que me pierda un pasecito ahí. Aparte, tiene buena velocidad. Buena resistencia. Bien en giros. O sea, tiene todo mínimo en amarillo. Quitándolo de portero. Y actitud ofensiva. Que es lógico, ¿no? Qué barbaridad de jugador. Acabamos de fichar y podéis ficharlo todos. Es gratis. Con bloqueador, despeje acrobático, espíritu de lucha, marcaje, interceptador. Incluso tiro de larga distancia. Ahí tenemos a nuestro rival para el partidito. Bueno, vamos a ver ese debut de Beckenbauer. ¿Qué tal eso está funcionando a vosotros? Por cierto, ¿creéis que le he hecho un buen entrenamiento? O que se me ha ido un poco de las manos, quizá. Todo lo que veáis, ¿eh? Me dejáis en los comentarios. Ahí está el equipo, por cierto. Otro partido para Rashford. Vamos a ver si lo del debut en el último vídeo que publiqué fue cosa de un día. O tiene algo más que ofrecer este Rashford. Vamos allá. Ahí está, el Rashford. Menudo debut, se pegó el Rashford. Por arriba. Ahí está el hueco. Nos ha pillado aquí un poquito, ¿eh? La verdad. Vamos allá. Ha empezado agobiándonos. Bien, Beckenbauer. Y Rashford que vuelve a marcar, amigos. Este Rashford tiene mucho gol. De momento, todas las ocasiones que ha tenido, entre el vídeo anterior y este, todas las ocasiones las ha metido. Yo no le pido tanto. O sea, puedes fallar alguna, Rashford. Hostia, ahí se tiró desde el piero. Vaya loco, ¿no? A ver, Rashford. Ahí te quiero ver yo, Rashford. Pero qué velocidad. Si le pones un balón ahí, en el hueco, en el espacio, es que no lo frenan. Y encima luego define bien. Increíble. Vale, vamos a despejar un poquito ahí el balón. Que nos estaba haciendo tiki-taken, tiki-taken. Me estaba quedando loco, chaval. Es increíble. ¿Cómo corre, Rashford? ¡Uy! Lo que estaba intentando, Rashford. Creo que es la primera ocasión que le veo fallar. Pero es que, claro, no era nada fácil. Final de la primera parte, amigos. Doblete de Rashford. 2-0 ganando. Y este equipo top gratis. Que cada día es más fuerte. Vale, Beckenbauer. Se está hinchando a robar balones, Beckenbauer. Vamos a ir. Vamos a ponerlo una vez más. ¡Guau! ¡Cómo está peleando el partido nuestro rival, chaval! ¡Oh! ¡Tira eso! ¡Oh! ¡Qué parada, Dios! ¡Qué paradona acabamos de hacer! ¡Pero qué parada más épica! Ahí, defendemos. ¡Vámonos! Bien, equipo. Bien. Defendiendo. ¡Oh, qué bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Neymar! ¡Qué golazo de Neymar! ¡Cómo la pone! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Falta! ¡Falta! ¡78 de falta! ¡Falta! El Rashford, 78 de falta. Da igual, la vas a clavar, amigo. Ahí va. ¡Uh, Rashford! Ha movido un poquito al portero ahí y la ha clavado Rashford. ¡Vamos! Final del partido. Hat-trick de Rashford, 4-0. Vaya partidaco que hemos hecho. Rashford que se vuelve a llevar el balón a su casa. Ya sabéis que este Rashford, el Beckenbauer que acabamos de fichar y aparte estaban... ¿Quiénes eran? Modric y Davis. O sea, todos esos los podéis tener gratis. Simplemente por entrar al fútbol cada día, por loguearte. Te van dando aperturas de la caja, tienes los desafíos y aparte los objetivos. Y los tienes gratis a todos. Bueno amigos, yo me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que podáis disfrutar de estos jugadores. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.